Hola tigres, ¿Qué tal? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo video tutorial en el que voy a enseñaros a cómo hacer listas de reproducción dentro de la plataforma de YouTube. Por si no lo sabíais, existen diferentes métodos para crear listas de reproducción. Y en este video tutorial, os enseñaré absolutamente todos los métodos para poder crearlas de la manera que más cómodo nos parezca. Así que no os lo perdáis. Vamos con la intro a toda leche y empezamos con el tutorial. Bien, tigres, ya estamos aquí, ya estamos de vuelta y lo primero que hacemos es acceder a YouTube, a la plataforma de YouTube. En este caso, accedo desde Google Chrome, mi buscador favorito, ya lo sabéis, buscador de confianza, y os voy a enseñar el primer método de todos. Antes de comenzar, si eres creador de contenido, aquí arriba a la derecha, te dejo una lista de reproducción en la que enseño técnicas para crecer dentro de la plataforma de YouTube. Continuando con el tema de las listas de reproducción, lo primero que tenemos que hacer es tener una cuenta de YouTube y para eso lo único que necesitamos es un correo electrónico. En este caso, yo me he registrado con mi cuenta de los tutoriales, pero os podéis registrar con cualquier cuenta que vosotros tengáis, correo Gmail, correo Hotmail, con el correo que vosotros queráis. Dicho esto, podemos irnos a un vídeo cualquiera, por ejemplo, a este del Real Madrid, que aparece jugando contra el Celta, lo voy a abrir en una pestaña nueva, lo paro, y como podéis observar, nos aparece debajo del vídeo, el símbolo de guardar. Si nosotros le damos a guardar, nos aparecerá la opción de crear una lista nueva, o de guardarlo en diferentes listas. Aquí nosotros podemos crear una lista totalmente nueva, por ejemplo, la voy a llamar lista suscríbete, para que te suscribas si no estás suscrito, pero básicamente es una lista de prueba, voy a llamar la lista, suscríbete, podemos elegir la privacidad, voy a elegirla como privada, también se puede elegir como pública, o como oculta, en caso de que la pongamos como oculta, solo podrán ver la lista de reproducción, aquellas personas con las que hayamos compartido el enlace de la lista de reproducción, es decir, si no tienen el enlace, no podrán ver la lista de reproducción que nosotros hayamos creado. Voy a ponerla privada porque es un ejemplo, ¿vale? Así que suscríbete, le voy a dar a crear, y este vídeo ya está añadido a la lista, suscríbete, acabamos de crear una lista de reproducción en la que encontramos un único vídeo, en la que sale el Real Madrid contra el Celta de Vigo. Otro método que existe para crear listas de reproducción será desde el YouTube estudio, nos vamos aquí al logotipo de nuestra cuenta, nos vamos al YouTube estudio, y una vez estamos en el YouTube estudio, podemos irnos a la parte de listas, aquí a la izquierda, y poder crear una totalmente nueva, aquí arriba nos aparece la opción, nueva lista de reproducción, le damos a nueva lista, y podremos añadir el título, por ejemplo, he puesto lista, suscríbete dos, para que te suscribas otra vez, si no estás suscrito, le voy a dar a crear, y ya estará mi segunda lista, aquí encontramos la lista, suscríbete uno, y aquí la lista, suscríbete dos, recordamos que para la lista, suscríbete uno, tenemos el vídeo del Real Madrid, y en este caso, no, también podremos editar la lista de reproducción desde el YouTube estudio, si le damos a editar en YouTube, podremos editar las características, es decir, la descripción, el título de la lista, y podremos añadir los vídeos que nosotros queramos en estos tres puntitos, le podemos dar a añadir vídeos, colaborar con personas, configuración de la lista, etcétera. Aquí nosotros podremos añadir los vídeos que nosotros queramos, de la manera más sencilla posible, ¿vale? En este caso no lo voy a hacer, pero simplemente que lo sepáis. Con estos métodos que os acabo de enseñar, podremos aprender a crear listas de reproducción de la manera más sencilla posible. Si te ha gustado el vídeo, dale un súper like, mírate este otro vídeo que te dejo aquí a la derecha para aprender más contenido dentro de YouTube, o suscríbete aquí a la izquierda para tener los mejores tutoriales dentro de la plataforma. Espero que te haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Que vaya bien.